La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia. Si por estos días usted se siente con esa intranquilidad, resuelva sus problemas. Sobre todo las partes emocionales, se acaba el año y todavía está molesto con esa persona que le hizo, hombre, yo creo que ha sido un año de mucha, sí, Rocha le va a pedir disculpas a Guti, parece. Entonces, si hay algo que le molesta de alguien, cierre ese ciclo, que nadie ni nada le quite la paz. Hay cosas que de pronto están torcidas y hay que enderezarlas, pues hay que enderezarlas, hay que regresar al camino bueno. Cómprele a la suegra su regalo, por ejemplo. O a su esposa. O a la ex esposa. Así es. Pero en todo caso, yo creo que es un año donde debería haber muchas reconciliaciones. Fíjense que algunos no se van a poder reunir. Hay gente que venía de las afueras para estar con su familia y este año, por primera vez, tal vez, no se reúna esa familia. Entonces, hay que estar muy agradecidos, hay que tratar de hacer el bien, porque uno no sabe. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Hoy en día estás en una posición y otro día estás en otra. Y a lo mejor la persona a quien tú le diste la espalda será la que te tienda la mano.